Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy se me ocurrió hacerles un video de preguntas y respuestas porque ya he dejado como acumular un montón los comentarios en los videos y la mayoría de sus comentarios son haciéndome preguntas, entonces como que hago un mix ahí de todo y pues vamos a responderles sus preguntas. Y bueno, vamos con la primera pregunta. Ceci Troche dice, ¿qué tal te están funcionando los productos de Beauty Baking Soda? Y pues yo ya les hice una reseña, se las voy a dejar sugerida por aquí, pero en resumen me encantan, me gustan muchísimo. Y Nancy Carrillo dice, Vani, hace mucho que no usas la base Pro Matte de L'Oreal, ¿por qué? Pues no sé, quizás no la he subido tanto en videos, pero pues sí la uso, es que realmente tengo muchas bases abiertas, entonces digamos que me roto prácticamente una por semana y así es como va funcionando la cosa. O sea, igual depende mucho de cómo anda mi piel, la base de L'Oreal a veces llega a como sacarme este tipo de pellejitos así, o sea, llega a ser muy seca y siento que se va cayendo a pedacitos y no pones los primers o los hidratantes correctos. Y pues no sé, para video a veces no la uso, no sé, se me olvida, pero sí la uso, o sea, sí me gusta. Chio Chio dice, Vani, me gustó tu funda del celular, es de alguna marca en especial, saludos. Esta la compré en una tienda que se llama Moboshop, de aquí de Villahermosa, que está en Alta Brisa y la marca, se las dejo por aquí. Damarita L dice, hojazos, tapatillos, Vani y tus cejas hermosas. Ay, muchas gracias. Dice, el lápiz de cejas de L'Ur o L'Ure, la verdad no sé cómo se dice. Dice, viene en algún tono en particular, lo quiero tener, abrazos desde Puebla, abrazos desde Tabasco. Pues mira, el lápiz de L'Ur viene en tres tonos, que es como light, medium y el oscuro. Yo cuando compré esos lápices, compré el medium y el oscuro, el medium es bastante rojizo, así que no me gustó mucho. Y el oscuro está padre, ahora quiero el clarito y el oscuro, pero la verdad no he ido a comprar, porque todavía tengo productos de las cejas que me quiero acabar, realmente es por eso. Milagros Rojas dice, hola Vani, ¿dónde consigues tu protector solar? Mi protector solar, voy a ver si les dejo una foto por aquí, es el de la Roche Fosay. Y pues lo puedes comprar en varios lados, lo puedes comprar en farmacias dermatológicas, porque ahí venden la marca de la Roche Fosay, de hecho ahí es más económico. Y lo puedes comprar en Liverpool, en Sanborns, en fábricas de Francia, en Sears, creo que en todos esos lugares. Maite Cabrera dice, Vani, prueba los labiales nuevos de Mary Kay, son indelebles y hace una reseña. Pues mira, solo he probado un labial de Mary Kay de los nuevos, esos líquidos mates. Y no son indelebles, son bastante cómodos de llevar, solamente tengo un tono que es un tono nude y me encanta. La verdad, me gusta muchísimo, es muy bonito, pero no tengo como todos los tonos y la verdad creo que dejaron de salir en catálogo, entonces pues ya no pude conseguir más. Gabriela BRD, ay, ella siempre me comenta mucho, es súper linda. Dice, Vani, la base sirve para piel grasa, ah, creo que es la base de Stilauder, la Double Wear Light. Sirve para piel grasa y qué tal sale en fotos, yo la quiero porque la Promat me deja un acabado muy cake y me resalta todos mis poros. Es que esa base de L'Oreal, si no usas un primer correcto, queda muy feo. Pero sí, la base de Stilauder es una maravilla, la verdad. O sea, la Double Wear Light es preciosa, o sea, es muy bonita, es ligera, mate, es preciosa y te dura mucho tiempo. Ay, no, me río mucho con estos comentarios. Evelyn Argueta dice, habla bonito, uno habla como uno quiere, si quiere ser fresita, pues es ella, o sea, yo, ¿verdad? A mí me caes bien, Vanessa, hables como hablas, jeje, pues data. Vanessa, ¿qué opinas de la leche de magnesia para las pobres como yo? Jaja, te quiero mucho, saludos. Bueno, dobro y dale con que soy fresa. No soy fresa, no. Simplemente así hablo yo, pero nada que ver. O sea, de verdad, si me llegan a conocer algún día, nada que ver. Bueno, la leche de magnesia. Tengo un video especial, igual se los dejo sugerido por aquí. Ya es muy viejito, pero creo que está bastante informativo. A mí me encanta. La leche de magnesia funciona súper bien a mí, jamás me sacó granos, jamás me hizo los poros más grandes, jamás me hizo absolutamente nada en la piel. Más que matificarme la piel. Y la verdad, es bastante económico, es bastante fácil de encontrar, así que yo lo recomiendo mucho. Marani7 dice, hola, Vane, muchos saludos. ¿Qué base me puedes recomendar del supermercado aparte de la Leural Promat? A mí no me funcionó, lástima porque tenía muchas expectativas. Tengo la piel grasa y vivo en un clima húmedo. Pues bueno, hay una de dos. A mí, la verdad, yo creo que la base que más me gusta del super es la Revlon Color Stay. O sea, es muy buena. Lo único que tiene la Revlon Color Stay es que el subtono es rosita. Pero si ya tienes la Promat, que es súper amarilla, creo que la puedes mezclar con la de Revlon y te resultaría bastante bien. Y, pues, si tienes solamente la Promat, yo creo que te puedes comprar un primer que sea para los poros y ya luego te pones la Promat. Y creo que eso te va a hacer una diferencia. Lorena Gómez dice, hola, Vane, a mí también me encanta Revlame y pensaba en comprar los labiales. Pero me gustaría que me dijeras por qué no te gustaron y qué fue lo que te decepcionó de ellos. Bueno, son labiales que dicen que son mate y que dicen que son de larga duración. Y la verdad es que no son ninguna de las dos cosas. Yo me puse un labial que era como fuchsia, rojo, no me acuerdo qué tono. Era un tono así fuertecito. Me lo puse y jamás en la vida se secó. Nunca, nunca. Siempre era como si trajera aquí el aceite de un labial normal. Dos, realmente no son mate. O sea, sí se ve medio mate, pero sí se ve como la cremita está aquí. O sea, no es como este que es seco así mal. Y en tercera, la verdad es que se quitan súper fácil. O sea, se quitan muy rápido. No te duran absolutamente nada de tiempo y por eso no me gustaron. Yo a Moriflame, ustedes saben que a mí Moriflame me encanta y me fascina. Y me gusta mucho desde hace muchos años. Pero de verdad estos labiales, no. Yolanda Vázquez dice, hola, Vane. ¿Has probado los polvos compactos de Milani? Compré uno y no me quedé muy convencida. La verdad, lo único que he probado de Milani han sido los rubores. Los polvos jamás los he probado. Ay, me muero de risa con este. Denise Ramírez dice, pareces la hija perdida de Mitzi Cervantes. ¿Cómo voy a ser la hija de Mitzi? Mitzi es una mujer súper joven y súper guapa. ¿Cómo cree? Y no se pare, no nos parecemos nada. Pero yo amo a Mitzi, me encanta su canal. Es Mitzi, por Dios. Ana Cristina Augusto dice, alguna base que recomiendes que no se vea tanto el efecto flash. Del super, la L'Oreal Pro Matte no se ve el flash. Y de las más económicas, la de Bisú no se ve el flash. Y pues si quieres así como de las caras. Yo tengo la Naked Skin de Urban Decay, tampoco tiene flashback. Ni la Stee Lauder. Bianca Torres dice, hola Vane, excelente tu video. Aquí te dejo una pregunta. ¿Qué página me recomiendas para adquirir el primer de Makeup Forever Step 1? Y yo creo que en la página de Sephora puedes comprarlo. Creo que sí te lo envían a domicilio. Carly Castañón dice, Vane, ¿dónde compras el gel de delinear de Gok? Y pues al menos aquí en Villahermosa hay una tienda de Gok. Está en Plaza Altabrisa. No sé si en tu ciudad haya alguna tienda de Gok. Majo Enrique dice, Vane, ¿has utilizado el primer de Smashbot Photo Finish Light? Y la respuesta es sí. Alguna vez que fui a Sephora me dieron una muestra y la verdad no me gustó nada. Porque tiene esta textura como de gelecito, muy asiliconado. Y no es para mi tipo de piel, definitivamente. Arnel Obando dice, hola Vane, ¿dónde compraste el polvo para hacer tu horneado, el RSMA? ¿Alguien sabe dónde lo puedo conseguir? Y lo puedes conseguir en la página de Nuestro Secreto y con Beauty by Joss. Y les dejo por aquí sugerida la reseña si no la han visto. Monse Perales dice, hola Vane, una pregunta. Dicen que es mal usar primer diario porque tapa los poros. Veo que tú supongo lo usas diario para ir al hospi. ¿Has tenido alguna reacción o provocado acné o poros tapados o esas cosas? Yo creo que si tú te dejas el primer todo el día y aparte de eso te duermes también con el primer toda la noche y al otro día te vuelves a poner, pues igual. Yo en lo personal no puedo vivir sin primer, me encanta el primer, amo todos los primers y quiero probar todos los primers de todas las marcas. Y pues mis poros son grandecitos en esta zona. Entonces si yo no uso primer, no puedo. O sea, no estoy bien. O sea, siento que mi piel no se ve bonita como a mí me gusta. Y yo no siento que se me hayan hecho los poros más grandes o que el hecho de usar primer me saque granitos. Granitos me saca, por ejemplo, cuando como cosas muy grasosas o mucho chocolate porque el chocolate tiene mucha grasa. No porque el chocolate en sí te causa grano, sino los chocolates que vienen con mucha grasita, esos sí te causan granitos. Pero solamente o cuando me va a bajar la menstruación o cosas así, realmente sí es que me salen granitos. Como este que tengo aquí que me salió por mi menstruación. Pero realmente yo no siento ninguna diferencia. Siento mi piel igual. Soft Vanilla. Soft Vanilla. Dice, Vanilla me inspiras muchísimo. A mí aún me falta muchísimo para llegar al servicio social. Apenas voy en cuarto año de medicina. Pero te admiro mucho. Mira, cariño, si estás en cuarto año todavía, créeme que no te falta tanto. Cuando vengas a ver, ya vas a estar en el internado. Y ahí es como que donde se define esto. Así que echaré muchos kilos al leer mucho, todo lo que puedas antes de que salgas. Yalia LM dice, Vanne, una duda. El primer de Make Up For Ever es el mismo que el que dice Smoothing Primer. Son dos primers diferentes. Los dos dicen Step 1, pero son como un tono de gris distinto. El que es como para controlar la grasa y matificar es como gris muy oscuro y se llama Paso 1. Y el que es para los poros, es el Smoothing o el alizante, que pues te rellena los poros, es el Paso 2. Y yo uso los dos y me encantan. Me gustan mucho. Oh my god, casi lloro cuando leí esto. Dice Marlene García. Vanesa, me encantan tus videos. Estoy suscrita a tu canal desde hace dos años. Y se nota que tus videos cada vez tienen mejor calidad, así como los productos que usas. Y lo que más me gusta es que sigues siendo la misma Vanessa que vi por primera vez en un video. Sin actuar frente a la cámara, siempre siendo tú. Eres como la mejor amiga que siempre he querido tener. Nunca dejes de hacer videos. Te admiro mucho. Vanessa, saludos. Qué linda. Muchas gracias. No, pues ya saben que aquí es como volver a casa. Entrar a este canal es como estar en confianza con una amiga. La verdad, yo me considero su amiga. Totalmente. De todas. Las quiero un montón. Iris Estrella dice. De los polvos de banana, de Ben Nye y los RCMA No Color Poder, ¿cuáles prefieres? Esa es una buena pregunta. Los dos me encantan. O sea, los dos son muy buenos. Los dos se ven bonitos en foto. Es muy difícil decidir. Tendría que hacer un versus. Pero de verdad los dos me gustan muchísimo. Gaby Acosta León dice. Jaja, compré los polvos de prosa por ti. Creo que ahora compraré estos. Aunque entre los de prosa y los de RCMA. ¿Cuál te gustan más? Definitivamente los de RCMA. Mil gracias. Vamos a leer este comentario. Este comentario es de una de mis primeras suscriptoras de cuando yo no tenía nadie aquí en este canal. Y es Patti BDA que le mando un saludo. Ella es de Whatsapp, si no me equivoco. Le mando un besote a mi vecina bella. Dice. Hola, Vania. Buenísima tu reseña de los polvos de RCMA. Como siempre quiero comentarte. Que hace como unos ocho meses más o menos en tu canal. En un canal de una chica peruana que se llama Genesis. Vi que ella fue a un curso de maquillaje con Mario de Divanovic. Que es el maquillista de Kim Kardashian. Y ella comentó que él dijo que esos. Que los polvos de RCMA o los RCMA son los polvos que usa en Kim. Y él no sabe de dónde había salido eso de que usaba los bananas de Ben Nye. Y es solo un dato curioso porque me acordé de este video. Saludos vecina bella. Y saludos para ti, Patti hermosa. Pues está bastante curioso, ¿no? Porque tiene años que es muy muy famoso eso de que Kim usaba los polvos de Ben Nye. Pero, pues no sé. Los dos se ven súper bonitos. Muy muy bonitos. Y de verdad me preguntaron un montón que el labial traía puesto en mi video de los polvos de RCMA. Que es este de acá. Y traía puesto el Weir de MAC. Que lo amo, me encanta. Delmi Espana dice. Vane, los polvos de RCMA se usan en toda la cara. Aparte necesitan usar el spray fijador. Y, pues sí los puedes usar en toda la cara. Yo los uso para el baking porque a mí me gusta hacer baking. Pero si a ti no te gusta hacer baking, los puedes usar en toda la cara. Y funcionan totalmente bien. Y, pues, el fijador es algo opcional. O sea, si tú quieres usar fijador, úsalo. Yo, en lo personal, a mí sí me gusta usar fijador. Pero porque donde yo vivo el clima es muy húmedo. Pero si tú no lo necesitas, pues no. Y, bueno, en general esas fueron la mayoría de sus preguntas. De verdad que amo, amo sus comentarios. Las quiero muchísimo. Me encantaría mandarles saludos a todos. Pero imagínense, nunca acabaríamos de grabar. Pero de verdad, créanme que siempre leo sus comentarios. Siempre, todo el tiempo. No siempre les puedo responder, pues, por los tiempos. Pero siempre trato como de juntar todas sus preguntas. Así que si tienen dudas, pueden dejar sus preguntas en los comentarios. Y yo responderé con un video posterior. Así que déjenme todas, todas, todas sus preguntas. De lo que sean, de maquillaje, de mi vida, de lo que sea. Y de verdad, yo con mucho gusto les voy a responder. Y les dejo mis redes por aquí. Esto ha sido todo por el video de hoy. Les mando miles, miles de besos. Las quiero mucho, 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 mucho.